el objetivo de este vídeo en los próximos 3 minutos y 4 segundos es enseñarte a construir un estribo perpendicularmente a la viga y poderlo visualizar en visual style de forma white frame o y en detail level poderlo ver alámbrica o con su calibre o espesor de varilla ahora vamos a crear los estribos para esta viga para eso nos podemos colocar en una vista perpendicular a la viga como nosotros tenemos creados en planta una sesión si yo le doy doble clic en la sesión pues estaría de una forma perpendicular a esa viga estando de esa forma vamos a ir a structure vamos a ir arriba y en river vamos a escoger perpendicular to cover cuando escogemos perpendicular to cover vamos a ir a la parte derecha a esta barra de herramientas donde aparece mt1 al hacerle clean mt1 y acercarnos a la viga automáticamente podemos ver que aparece el estribo perpendicularmente a esta viga por ahora coloquémoslo en cualquier lugar y hacemos un clic si ese estribo que colocamos se ve en forma alámbrica nosotros podemos ir a detail level y seleccionar la opción medium para que nos aparezca con el calibre de la de la varilla que estamos utilizando o que él colocó por defecto ya teniendo ese elemento así podríamos ir a mirar a una vista frontal show y aquí podemos ver que el monto del estribo si igualmente si el estribo en esta vista no lo visualizamos es porque el detail level está está en en course cuando está en course se ve de forma alámbrica o hay ocasiones donde no se visualiza cuando está en medium ya se ve en forma con su espesor o lo mismo que en fine lo otro es que a veces sucede que de pronto en visual style lo tenemos en una opción oculta entonces cuando está en una opción oculta pues ese elemento no se va a visualizar debemos de tenerlo en una forma white frame y debe estar en detail level debe estar en medium o fine ya teniendo el estribo de esa manera podemos ir a planta y estando en planta aquí lo podemos observar podemos decirle de nuevo medium y desplazarlo puede ser desplazando el mouse clic sostenido y moviéndolo desplazando el mouse para ubicarlo donde debe empezar el primer estribo como tal o con las flechas podemos ir desplazando y de esta manera creamos el primer estribo para generar el refuerzo